a ver que os vayáis conectando vale, aquí ya se van conectando hola, soy Eduardo, santo yro y vegan vale, vamos a empezar un directo como bueno, ayer os contamos que Avellano estaba por la tarde bastante flojillo entonces esta mañana viene Patria a verlo entonces ha llegado, está ya preparando todo bueno, yo estoy aquí con Avellano hola Avellano Avellano, guapo hola, espera bueno, esta mañana está un pelín mejor que ayer por la tarde la verdad, o sea, ayer ni cenó ni nada entonces bueno, ha venido Patria para ver cómo está un segundo, que consiga dar la vuelta a la cámara y así lo veis a él que es más interesante de ver a mí a ver, este es aquí, ¿no? aquí está y este es aquí un segundito hola Avellano bueno, por si no recordáis Avellano Avellano llegó hace, creo ya, más de tres semanas un tratante lo tenía ahí bueno, pues yo creo que la van a enviar a la matadero rápidamente o yo que sé porque mirad cómo bueno, ahora ha cogido peso pero estaba el pobre estaba hecho polvo entonces nada pues de salud está muy delicado además tiene una enfermedad que es piroplasmosis que es algo parecido a la malaria que se transmite por por garapatas en vez de mosquitos y y entonces el otro día son varios pinchazos bueno, uno o varios es necesario es como un parásito que se mete en el glóbulo rojo y lo destruye entonces ese tratamiento puede ser muy agresivo y entonces hay que estar controlando le he pinchado otro día parece que va bien y bueno, pero también si si va a jaminar ahí está la sangre para hacer la transfusión y bueno ahora en cuanto entren Laura y Patri os cuentan mejor si entran, claro hola hola hoy como ha llovido el avellano no ha salido bueno ha llovido no ha diluviado porque no está llovido bueno ahora Patri lo va a pinchar un poco más gordito ¿no? sí Laura se pasa todo el día haciéndole papillas bueno que todos los días le dan las papillas que necesita no, pero hubo hubo un tiempo que era más bueno, mira aquí para hacer el para ver un poco cómo va este vale aquí que se ve bien exacto y a ver la proporción que eso tiene bueno los ojillos ahí que los tiene un poco bueno ahora está un poco tal pero está con sí ayer es que era tremendo cómo estaba bueno la tarde estamos el de aquí sí se quedó un momento Laura con él cuando yo pasé estaba súper triste ahí con con un avellano por la tarde ayer por la tarde por cómo estaba bueno como veis pues mira está bien bien tampoco está así es que se le ve la carilla es que ha venido es que estaba muy delicado entonces es muy complicado si puedes sujetar un segundo Laura que me voy a poner las gafas para ver que si no no leo nada si nos cuentas un poco Laura que vamos a hacer o que va a hacer Patria o que vais a hacer las dos pues hoy vamos a valorar si le hacemos transfusión de sangre vale vamos a valorar si le hacemos transfusión de sangre ahí está la sangre ¿no? sí ¿ya preparada? tenemos dos donantes sí porque no sabemos su grupo sanguíneo que le va a sentar mejor hoy vamos a hacer algunas pruebas rápidas de campo a ver que sangre le viene mejor y mientras estamos viendo si le hace falta vale porque con eso que le ha sacado se ve como se separa el plasma de no sé qué y se ve sí es una forma rápida de hacer un matocrito perfecto ¿está caminando bien? está caminando bien pero yo bien o por lo menos yo la he hecho por el score no porque tenía un poquito de pulso y le he visto a collar raro ahora le va a poner la vía para y atrajinar todo ayer le notaba no le llega a tomar la temperatura estaba bien como caliente claro no ahora se me droga bueno 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 ahora le va a poner ahí un par de puntitos para que se quede bien cogido y cortar y cortar yo lo voy a conectar si no mira ah no mira si ah no no sé yo cortaría ahora ahora estamos en silencio para que esto esté padre muy concentrada concentrados estemos todos concentrados las transfusiones tienen sus complicaciones porque es como una persona que hay grupo sanguíneo en caballo estamos todavía muy en estudio y cuanto mayor es el caballo con más probabilidades que a lo largo de su vida hayan podido pasar sangre o haya anticuerpos lo que sea como dan antes como dan antes han cogido los caballos castrados intentando que fueran jóvenes para ver si pues tienen menos anticuerpos posibles las yeguas en la gestación y en el parto forman más anticuerpos and los caballos enteros pues en las cubiciones lo que sea pueden también generar más anticuerpos es ahí que con cuidado a ver que sangre le hay que probarla si muy tardita al principio y ver que tal le sienta entonces como estaba también debilucho y estábamos en el límite pues nos hemos hecho antes pero me tiene riesgos todo tiene riesgos todo Laura cuenta un poco para Instagram si rápidamente que estamos haciendo bueno estamos con Avellano estamos con Avellano bueno como sabéis pues llegó muy mal hace unos días le sacamos sangre y la patria le sacamos sangre la miramos al laboratorio a ver como estaba tenía el hematocritomundo ajo el 18 y ya pues llegó a piroplasmosis y le puso el tratamiento ¿cuándo le pusiste el tratamiento? ¿el lunes? ¿el viernes? el viernes y el tratamiento el patria nos decía pues que eso que nos estiéramos vigilando porque la piroplasma es bien jodida pero el tratamiento fuerte y él está pues en un estado delicado de salud pues ha estado ha estado más o menos no bien pero igual ayer ayer por la mañana me llamó Patri y estaba bien y a la tarde y a la tarde yo o sea en un momento le había visto así porque le fuimos a meter aquí y no quería ni venir no quería comer estaba allí mal como en la tarde mal mira que carita tiene y entonces Patri pues nada hablamos y dijo pues a hacer la transfusión y ella estaba contando ahora que estaba pues intentando ver qué hacíamos porque las transfusiones pueden dar reacción y más en un caballo mayor cuanto más mayor pues más delicado ya le ha puesto el catéter y todo yo imagino que ya vamos a este punto ¿no Patri? sí vamos a probar aquí lo que hacemos es poner unas roquitas de su sangre con sangre de uno de los aquí tiene para la sangre para hacer la transfusión también estamos estamos haciendo una comprobación de si es necesario la transfusión entonces ahora va a haber va a haber en prueba de campo ¿no? la compatibilidad vale la dejamos un poquito que se mezcle y se aglutina que es la palabra que utilizamos que si se forman muchos puntitos es que no es compatible y si no vemos como muchos puntitos podría ser compatible vale pues ahora vemos si se aglutina o no hay que dejarlo un ratito y luego vale va a ser con califa y ahora comprobamos con soldado y mientras tanto mientras tanto estamos aquí bueno esa así pues ¿veis? pues está así y además parece que está molesto de ahí mira la carita que tiene vino muy mal y bueno pues estamos ahí cada día intentando sacarle adelante ahora ha cogido peso pero vino muy flaco y eso cuando está muy flaco pues pues eso pues puede ser muy problemático porque puede haber entrado una fase de que su organismo para tirar de reservas las termina y empieza a comerse a sí mismo por dentro vamos por decirlo de alguna manera no sé si había llegado a su punto ahora no lo dicen pero bueno y aquí estamos haciendo la prueba hemos sacado sangre bueno la ha sacado sangre el patrí sabiendo a ver qué nos dice esto qué información nos da sobre su matocrito o lo que sea que hay que mirar sí, sí claro que es la caña sí patrí dicen que es la caña dice patrí qué gracia es que es tímida y lo dice de espaldas mira qué carita al final pues eso es que era de apareció en Navalcarnero lo tenía en tratante y una persona lo vio se hizo la denuncia hubo el decomiso y nada ahora pues porque ha ganado un poquito de peso aún así es que tenías que haberlo visto cuando llegó está muy cambiado y el pelo y todo sí el pelo el pelo le brilla ahora sí sí ahora está brillantoso brillantosido sí pero mirad es que de aquí se ve ¿lo veis? parece que somos el santerio de los caballos tuyiditos lo somos lo somos sí si no lo estaría nadie avellano que dicen que tú puedes ah bueno esto es que estamos eso ya estamos probando un poco vegan plant de plant de estamos probando un poco el en instagram también este tipo de para pues porque nos ayuda mucho cuando aportáis pues nos ayuda a seguir cuidando de ellos y para nosotros es súper importante bueno luego todo eso lo iré moviendo ahora mismo digamos que seguimos las recomendaciones veterinarias y también están al día de todas estas cosas entonces en general estamos ahí bien bien cubiertos claro es que está con la enfermedad esa también y ya no solo que esté flaco sino esto ya más y ya no que estuviera muy flaco y que tenga la boca fatal sino que todo esto entonces bueno está con sus papillitas muchas fuerzas para avellano fuerza avellano te dicen anímate avellano un poquito ha estado lloviendo un montón hasta hace nada o sea que no ha salido ni nada bien todo el día venga avellano que eres un campeón te dicen y te mandan toda su energía toda energía del mundo muchas gracias a la gente que está aportando de verdad de todo corazón muchísimas gracias su mirada lo dice todo sí todo lo dice empezaba este fin de semana estuvo súper animado mejor que esto hemos saludado ya un montón de veces hola a todo el mundo Laura saluda ahí es que están ahí concentrados es que estamos en una operación delicada te sigue mandando ánimos avellano y mucha fuerza vamos a quitar esa mosca tú puedes cariño muchas gracias por esto por ayudarnos y por todo muchísimas gracias Stannis es como el nombre este yo estoy esperando aquí porque están viendo se ha aglutinado o sea que es compatible no no parece incompatible vale nadie asegurado estamos con tres aves sí, a ver, es una prueba muy de campo he mezclado este soldado ese es califa y estoy viendo si es aglutinación o no no tengo laboratorio creo que salen unos años sí creo que muchas veces hay que hacer pruebas de campo ahora vamos a ver cómo camina porque parece que está ahí un poco molesto de esa mano derecha ¿no? sí toda alguna vibra desde México te mandan muchas gracias Montbruna por dar información a ver cómo andas mira el agua está ahí un poco ah bueno ahora está andando ah mira se ha activado un poquito ahora ¿cómo lo ves? un poco molesto pero mejor ahí se nota mucho en los tiros sí así métele Laura ¿cuánto valen los caballos? esto es un refugio para animales entonces aquí no no sé ni qué responder o sea que tanto como su propietario quiera eso quiere decir que hay algunos que no tienen precio bueno eso es que si se produce que si se produce reacción una vez metida transfusión que el peligro conlleva bueno siempre que se hace esto más o menos para verlo entonces es un poco bueno ver si se necesita y haciendo valoraciones vamos a ver su temperatura a ver cómo está Bellano ya tiene el catéter puesto es un amor de caballito una abuelita ¿qué edad tiene Laura? a mí sí unos cuantos ¿no? o veinte y algo veinte y algo veinte y algo años tiene es muy mala vida sí porque aquí por ejemplo Luna igual Luna Natas igual tiene suedas no sé esta mañana ha estado con uno de 36 ¿sí? sí ¿y está bien? perfecto tiene mucho cuidado con él su propietaria la hija la propietaria es veterinaria y le cuida mucho ¿cuál tiene que ser? tiene no tiene fiebre no tiene fiebre está muy justita muy justita ¿qué? justita justita se refiere a los rojos son glóbulos rojos aquí hay una línea un poquito más turbia de glóbulos blancos y luego es plasma y hemos dejado poquito tiempo pero la proporción de glóbulos rojos aquí estará como en dos tres cuatro cinco cero cinco que es lo que estaba hablando antes con Laura que es como un 25% vale si comparamos con el 18% está mejor pero ¿por qué está tan delgado? vino así vino que estaba enfermo con la boca mal no le daría mucho de comer lo tenía un tratante ya no lo podía aprovechar porque tiene su salud y ya lo habían vendido un tratante y los tratantes de fuego pues lo que es yo o sea las respiraciones son el día del emisor muchísimas gracias Monimus ayer era más dolor y detenimiento ¿sabes? muchas gracias a Adolfo es que no se ve muy bien aquí con la con la con la imagen ahí con el texto y la imagen superpuesta hacen bonita pareja sí se le nota que ha engordado es que es increíble enseguida se le nota bueno ya os enseñaremos a Nogal que está ahí también que se sale el tío ¿qué le pasa? uff mucho mucho le pasa mucho le pasa luego lo vamos a contar ahora es que están una sombrita blanca chiquita aquí debajo ahora están revisando este ojo tiene un poquito más cerrado y más lágrimas y tiene una pequeña nocerita un pequeño rojo en este ojo bueno voy con mi móvil para poder contactarse con sus perdias ahora me voy a contar la frecuencia cardíaca y con entonces para ir viendo uy hombre se está despertando muchacho te quiero te quiero mucho se curará hombre nosotros esperamos que sí estamos haciendo todo lo posible es muy mayor y eso pero bueno que crece te rodea de un poco si quieres vale voy a ver voy a ver voy a ver si puedo espera si voy a cerrar la puerta buenas tardes a todo el mundo ahora ahora lo que realmente podéis sobre sí voy a poner luz voy a poner luz porque no veis nada de sangre entera y le vamos a pasar plasma solo de la que hemos dejado ahí quizá vamos a dejarse parar un poquito más y le pasaremos plasma y estas las vamos a dejar colgadas para aprovechar plasma un refugio para animales no es una buena forma si alguien quiere estafar a la gente no es una buena forma es que la gente dice unas cosas bueno sin más se le ve cansadito si si es que al final están bueno pues es que si no les ayudamos en estos sitios pues ya quién les ayuda entonces pues bueno ellos están mal porque no les han cuidado y ahora pues nosotros intentamos cuidarles para que tengan la vida porque se merecen que se merecen desde el principio que nadie les dio sencillamente y eso nos dedicamos bueno estas tengo que quitar muy bien guapo el sí claro ya veía ¿no? delgadito pero guapo están los huesos sí tendrías que haberlo visto cuando llegó muchas gracias por tus palabras al dejar huella sí que sí agorda un poco lo que pasa es que sigue estando delgado pero es que estaba delgadísimo no o sea estaba tan delgado que es que ya no podía estar más delgado o sea ya no había nada ahí que que pudiera perder entonces nosotros sí es esto es poco a poco esto es poco a poco y ya está sí sí bueno pero normalmente o sea estos casos los ves cuando estás en un santerio para animales y te llaman y te llaman por estos casos y aquí pues encontramos de todo la verdad entonces bueno es muy en esto pero he visto ya tantos casos que hay algunos que ni siquiera llegamos a tiempo que cuando ya les denuncian y eso ya es demasiado tarde entonces pues eso que por qué está tan delgado vino así o sea pues lo tenían así y por eso lo denunciaron lo decomisaron y vino lleva aquí poco tiempo y poquito a poco pues va cogiendo un poco de peso tenés tan enfermo por otras cuestiones que estamos tratando o sea que esto nunca es así una cosa sencilla vamos muchísimas gracias Carmen entonces muchas gracias por vuestras palabras ahora es que se agradecen que se vean tantos puntitos si este es avellano fresno es otro fresno vino hace hace poco el potillo se murió en el hospital pero ya hace ya hace bastante tiempo que se murió no pudieron estuvieron ahí estuvo hospitalizado y no no o sea estuvo bastante pero bueno bastante o sea estuvieron o sea es que fue directamente al hospital vamos y no y no pudimos no pudieron hacerle nada en un hospital especializado en caballos para voluntariado escribir a voluntariado arroba santuario vegan punto org voluntariado arroba santuario vegan punto org y ahí la persona responsable os responderá y os dirá exactamente cómo funcionamos con el voluntariado no os preocupéis sigan los trollitos no hay que hacerles caso de verdad no perdáis el tiempo gente que se aburre mucho eso así que sin más estamos aquí para que estamos la gente que vivamos a los animales estamos acostumbrados a estas cosas cómo sigue Fresno bueno Fresno ahí está luego esta tarde os hablaremos sobre él que vienen a hacerle rehabilitación y ahora le están haciendo una tinción de floreceína una tinción de floreceína o algo así floreceína floreceína ya decía yo como una leche una cosa sí bueno sí pero que de verdad que es que sí estamos en la comunidad de Madrid sí sí está lloviendo es que está el tiempo un poco loco ha entrado una dana y está como loca ha estado lloviendo un montón esta mañana un montón que ahora había parado un rato pero bueno decía pronóstico que no iba a llover hasta dentro de las horas pero está a tope o sea no para llover fuerza avellano te dicen es para ver eso es para ver úlceras o eso no patrick sí eso es una cicatriz antigua sí y debajo y estábamos viendo si tenía como tiene el ojo un poco más cerradito pues si tuviese una herida estaría pintado ahora de verde Maribri entonces escribe al mismo pero a info y así te te atendemos ahí porque hay veces que el correo nos da problemas ¿vale? escribe a info y de ahí ya que te respondemos ¿vale? saludos desde Uruguay desde Buenos Aires eres internacional avellano te mandan fuerzas de todas partes del mundo algarrobito muy bien ahí está con cositas y eso pero bueno ahora va a revisar un poco el casco a ver qué le pasa porque cogea un poquito ¿no? sí está muy largo está muy largo vale vale vamos a hacer que es un poquito más cómodo sí está de dolor está de una piedra sí está de una piedra chiquitita Evaristo super bien a ver si un día hacemos un también os hablamos un poco de desde la guarde bueno la guardería ya no está en guardería pero bueno y ahí veis a todos sí sí se tiene que hacer es French eso esperamos pero para eso él tiene que recuperar fuerza porque él o sea Fresno mantiene más fuerza que 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 Avellano Avellano es que además está enfermo desde Polonia muchas gracias Iwona Iwona sí donde encontramos Avellano Avellano estaba en Navalcarnero y hubo un decomiso y nosotros nos llamaron directamente para ver si si podíamos acogerlo para dejarlo muy de hambre literalmente hubo una denuncia y a nosotros nos contactaron una semana 10 días más yo no creo que hubiera aguantado ¿eh? sí si hubiera muerto sí en unos días se hubiera muerto además hacía muchísimo calor y todo entonces sencillamente nos contactaron y y nada y pues bueno dijimos si no le va a ayudar a nadie pues le ayudamos nosotros pobrecillo el problema es que el problema es que cuando nos han contactado especialmente por él pero también por tres ¿no? hay animales que requieren ahí un montón de cuidados y la alimentación especial y tal y te sabe mal porque pues por una parte estamos acostumbrados por el resto ¿no? porque si lo llevas a un sitio inicial le das de comer heno o lo dejas ahí igual se va a morir porque no tiene dientes tienes que estar en un sitio pues que esté pendiente de él que le den su alimentación especial ¿sabes? en el campo había hierba y tal y él no es que no puede comer eso y puede comer papillas que si se las han sancionado al tratante y en un sitio donde no haya una super vetrina como patricos claro son no de nada ¿qué? sí ojoder al final son animales que requieren muchos, muchos cuidados estar pendientes y todo claro él pues es muy escandaloso pero pues no está mucho mejor que él sí él le está pasando un poco de todo claro mira desde Santa Fe desde Tenerife Avellano sigue es más internacional todavía bueno Tenerife no es tan internacional pero sí es verdad que tú eres de patrías de Tenerife también sí pues se os manda fuerza a ti y a él pues que si se la o sea el al tratante sí o sea era una denuncia o sea entonces el docomiso la obra civil pero eso nosotros o sea eso lo lleva otra gente nosotros hemos acogido a él pero ya la denuncia y todo la lleva a otra asociación y todo entonces no sé la verdad que ahora mismo no lo sé muy bien estoy aquí con Avellano mientras está viendo a ver si le van a hacer una transfusión o no está todo preparado le vamos a pasar solo plasma vale le vamos a pasar solo plasma saludos desde Ecuador Pepe eso es el caso de compasión animal nos suelen confundir porque Alberto que está en compasión animal en Valencia es mi hermano gemelo pero nosotros no tenemos nada que ver eso es compasión animal en Valencia es de Argentina muy bien muchísimas gracias a toda la gente que está que está aportando de verdad de todo corazón muchísimas gracias claro es que normalmente está muy delgado es muy esto y requiere mucho trabajo mira si bueno al dejar huellos puedo informar mejor que yo de cómo está todo ese tema estoy ahí que intento ver los comentarios pero no puedo prestar atención a todos estoy aquí también mirando a ver lo que hacemos aquí lo que están haciendo Patria y Laura pues desde Chile también sí sí nosotros también esperamos que mejore estamos haciendo todo lo posible el plasma es para darle fortalecer la sangre o para darle fuerza al corazón pues para la sangre cuando tienen la presión muy bajita por ejemplo los rojos es más fácil que tengan edemas que no llegue bien el río donde tiene que llegar y el plasma aumenta la concentración en los vasos al niño con el que aguante mejor todo dentro de los vasos y no se vaya a otro sitio pues para eso es y ambas el plasma es el que tiene toda la glóbulina que son las células de defensa y demás que para que pueda defenderse ante otras enfermedades pues le va a ayudar pues si fuera un potrito ¿no? pues si fuera un potrito ¿sabes lo que? desde Suiza vellano con veintitantos años y sin salir a la espera oh castellón yo soy de Valencia que si nos vemos muy de vez en cuando estamos los dos tenemos mucho trabajo siempre cada uno en su santuario entonces nos vemos muy muy poco nos gustaría vernos más pero bueno estamos aquí por los animales no no si Patri tiene una espalda muy fuerte hombre hombre se casa ya también ¿eh? si pero dicen que le va a doler la espalda y digo no parece una tontería pero eso es un desgaste físico de la leche la leche de soja si de esta acol no ahí no ahí nada es más por la zona adentro y todo eso saludos a Madrid también por supuesto pues luego veremos a pesar de todo hay una cosa tiene bastante carácter bastante bastante de hecho cuando estuvo malito que vino a Patri también de urgencias que fue un domingo que se hizo daño en uno de los pies pero contigo se porta mal pero cuando tú fuiste a Patri cuando eso fue a Patri que teníamos que ponerle aquí hielo empezó a darnos cabezazos a Robert y a mí a hacer así que casi se cae al suelo hasta que se lo quito como diciendo hielo no es que le resulta muy rara la sensación del frío el frío y de tener algo ahí agotado claro así que yo creo que cuando se encuentre mejor va a ser se empieza desde Brasil lo que ha hecho hasta todo el rato pues eso me me decía siga metiendo aquí que estoy la escala está muy bien de todas partes mira esto es una de las cosas más bonitas me apunta aquí grábalo desde me comunican mucho por sus labios porque cuando están a gusto y tú los rascas por aquí ellos empiezan a mover el labio cuando están a gusto y muchas veces que se acercan su nariz como que te huelen que es lo que harían con otro caballo si eran así como a gusto sí y me intento distraerle pero se enfada eso es que estás enfadado nos estás diciendo que estás enfadado estás enojado con esto yo estoy enojada con quien te hizo esto nosotros te ayudamos solo como para no estarlo sí, te ayudamos son geniales sí no son no son desde República Dominicana saludos para allá también sí está fresca y de todo sí se le ha ido antes también tenía Patricio creo bastante más eso le ha ido todo pero yo mamá como huele los pies sí tenía más engrosado eso si tuvieran tenía más edema los pies eso también es la consecuencia de la uña eso es por la anemia no hay presión sanguínea en los vasos entonces no huele la sangre no se sale el líquido hacia afuera no hay presión porque para eso es el plasmo antes antes cuando llegó lo que decía Patrick tenía los pies súper hinchados parecía que tenía las patas súper gordas que en realidad era edema producida por la anemia ahora se le ha ido mucho aún así esto yo creo que sí, sí, sí esto es un poquito de edema el pelo es lo que más le ha cambiado el pelo es una pasada porque está súper bonito de hecho no es ni del mismo color que vino es como marrón, rojo, oscuro y ya le está empezando a salir un montón de pelo todo esto de pelo blanco le va a salir pelo blanco donde tenga las cicatrices y todo esto es pelo nuevo que no está saliendo pues el perro es brillante que no tenía vamos a prepararle una plantillita para tu mano ¿no es así? ¿nos zapatitos? sí ¿nos zapatitos de charroja? pero yo no un poco no hay así ¿no es así? eso lo hace mucho ¿no es el alcohol? ¿no es el alcohol? sí sí han guardado un poquito sí ahora ahora ya le brilla un poco más el pelo sí durante toda la pastilla esta que tenía y le ha cambiado así la anemia la anemia y demás está muy decaído muy decaído muy decaído y estaba bastante afectado está moviendo un poquito a poco lo que no es uno de más en más siglos con él porque igual yo no lo aguanto y tiene el chacito y cada día pues ayudándole un poquito con alguna cosa y primero con la deprogracitación con la boca con la dieta especial con el tratamiento del otro día y así poco a poco a ver si está más fuerte genial aquí puedes guardar muchas cosas ¿qué vas a hacer para ti con eso? una plantilla una plantilla hay una enfermedad que es la infosura que es que el hueso dentro del casco se separa y es bastante dolorosa y no sé si es su caso pero le duele ahora cuando pisa en duro y cuando gira y podría ser cuando tiene el casco muy largo les molesta más entonces lo que hago es poner esto para que pisen blandito la acomode más tratamiento que vamos a poner con algo de atislamatorio y demás y a ver qué pasa a lo mejor no hacemos mucho el controlado o por qué llegó aquí a lo mejor era porque ya estaba con ese problema y lo tenía que no valía nada a mi padre y lo tenía para decir que no 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 Bueno, pues eso es lo que hacía para preparar esto. Sí, se porta súper bien avellano. Bueno, se ha tirado los aves, Robert. Ahorita son todos los animales que llegan así súper malitos, son súper agradecidos. Como que están deseando que los tiren. Está muy guapo. De los calcetines blancos de atrás y esto de aquí, rositas, eres muy moderno. Muy al estilo de aquí. Sí, a ver, aquí no estamos quedando sin batería, o sea que... Vale, este directo lo vamos a terminar. A ver... Bueno, pues... A ver si vengan las gafas. Es que no puedo, estoy dando menos a ver. Pues nada, que cortamos este directo de Facebook y seguimos. Porque este móvil está quedando sin batería, vamos, básicamente. Os vamos contando. Aquí estamos preparando plasma. Ah, mira, pues estamos preparando plasma. Lo siento. A ver tan poquito por separar. O lo vais a perder. Lo siento mucho. Igual lo pasamos a la tarde, porque tiene que separar bien lo rojo, así que luego conectáis otra vez. Ah, vale, perfecto. Espera. Aquí este... No sé ni dónde enfocaba ya. Sí. Dale aquí a finalizar, Laura, por favor. Bien.